hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de este lamborghini sean 11 por uno de legotecnic que la nueva joya del museo de lamborghini bueno como sabemos la réplica a escala real de legotecnic en definitiva está hecha a base de 400 400 mil piezas y se podrá ver hasta el siguiente mes de octubre en el museo de la firma automotriz italiana que está en santa gata bolognese o sea en el mismo lugar donde también está el cual su cuartel central y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno hace ya dos años lego sorprendía con un nuevo coche para su desafiante línea legotecnic nada más y nada menos que el nuevo lamborghini sean el coche supercar híbrido de la marca automotriz domiciliada en santa gata bolognese que se transformaba en un coche de 3696 piezas sin embargo justo un año después en 2021 se recibió un hermano a mayor escala un hermano mayor a escala real que tendría como cantidad 400 mil piezas el ego que permite imitar con fidelidad con fidelidad enfermiza al coche superdeportivo italiano y bueno y ahora ya en este 2022 lamborghini anuncia que anuncia que todos los visitantes de su museo el automóvil y el museo la automóvil y lamborghini que está junto a su cuartel general en santa gata bolognese se podrá conocer en persona esta auténtica joya hecha base con piezas de lego una de las réplicas de automóviles más ambiciosas hasta hasta el momento de la marca juguetera danesa bueno no en vano la mismísima lego afirma que este modelo refleja al milímetro las dimensiones exactas del coche real para ello la la marca la marca juguetera multinacional danesa lejos de recurrir a los bloques o las famosas piezas de legotecnic creó hasta 20 piezas nuevas específicamente para esta réplica aunque en total se utilizó hasta 154 elementos diferentes para para construirlo bueno una construcción que como se puede imaginar supuso todo un reto para la gente de la marca lego tanto en esfuerzo como en tiempo con 8660 horas de desarrollo y construcción incluyendo un chasis sin de idéntico a del al del modelo real con unas medidas que tienen como largo 4980 milímetros como ancho tiene 2101 milímetros y como alto tienes 1133 milímetros y bueno incluso posee una posee llantas reales del vehículo del exclusivo modelo de lamborghini que miden 20 pulgadas en la parte frontal y 21 la parte posterior calzada con unos neumáticos modelo pizzerro corsa marca pirelli bueno la búsqueda de la fidelidad fue tan real que sus mismos responsables crearon hasta luces específicas que imitan a la del modelo real mientras que en su sección interior su volante así como su tablero o los asientos fueron recreados perfectamente y bueno para la carrocería por su lado se utilizó unos paneles hechos con una especie de costura a base de elementos hexagonales hechos a medida para enlazarse con otros y bueno como se vio en una ocasión lego se aficionó a recrear a escala real algunos de los coches super deportivos más espectaculares de hoy en día como el bugatti chiron en el año 1018 el mclaren sena en el año 2019 e incluso el fórmula 1 del equipo renault el modelo rc 17 y bueno por supuesto como el lamborghini cian uno de los vehículos más interesantes hoy en día dentro de la línea legotecnic no iba a ser una excepción y bueno bueno a nuestros diseñadores les encantan los desafíos por lo que puedes imaginar su alegría cuando les pedimos que pensaran un poco más de lo normal con este modelo bueno eso es lo que asegura elena dixon que en ese la vicepresidenta senior del producto y marketing del grupo lego y bueno aprovecharon la oportunidad de asociarse con nuestros increíbles diseñadores e ingenieros que construyen estos impresionantes modelos de tamaño real en el taller de producción de modelos de nuestra fábrica de clando clando en la república cheque realmente superaron los límites que se pueden hacer con legotecnic bueno algo ahora algo más de un año después su estreno este modelo de legotecnic será una de las grandes estrellas del famoso del famoso museo lamborghini precisamente donde está su cuartel general en santa gata boloñese donde va a lucir como un coche más al menos durante un tiempo limitado ya que estará presente desde bueno está presente desde ayer hasta el próximo día 6 de octubre y bueno después de más de un año es fuera lamborghini 100 de legotecnic se pone en el museo automóvil y lamborghini el es el lugar natural de los super deportivos lamborghini que han dado forma a sueños y sensaciones gracias a la innovación y a la tecnología eso señaló federico boschini quien es el chief marketing de and sales officer de la marca de la marca automóvil y lamborghini bueno esta masqueta a escala 1 a 1 del cian demuestra que lamborghini al igual que el ego club considera que los retos forman parte de su alma que la tecnología es un medio de creación y el diseño un eje que puede y debe dejar sin aliento a la persona así con esto me despido adiós camifuera chao